Dicen que el planeta pinta gris y que predominan tiempos un tanto oscuros. Por eso, en Pinturas Montó, nos hemos propuesto hacer todo lo posible para contribuir a que este mundo no pierda su color. Para conseguirlo, tenemos un compromiso con la sostenibilidad y las personas. Un compromiso que empieza desde dentro, pensando de manera sostenible en todas nuestras decisiones y procesos de negocio. Muestra de ello es el desarrollo de la gama sostenible GEA, productos de calidad respetuosos con el medio ambiente. Productos que contribuyen a obtener los principales sistemas de certificación a nivel mundial, LID, BRIAM y VERDE, para una construcción sostenible. Productos que, además, cuentan con certificaciones europeas que garantizan la reducción del impacto medioambiental, que disminuyen las emisiones en el interior o que purifican el aire de las estancias. Pero este compromiso va mucho más allá. También destinamos un gran esfuerzo en actualizar nuestras instalaciones con energía limpia y renovable. En la optimización de los recursos y el reciclaje. Para mostrarte que nuestra empresa es como una gran casa, donde también se separa y se recicla. En llevar a cabo acciones que, en lugar de pintarnos la cara, nos la impriman de orgullo. Y en asegurarnos de que tu salud y la nuestra sea lo último de lo que preocuparnos. Porque detrás de todo gran compromiso, tiene que haber un gran propósito. Hacer todo lo posible para que, de una vez por todas, el mundo, el mundo pinte mejor.